Iniciamos esta edición informativa con la depresión tropical Grace que tocó tierra hace una hora en República Dominicana, justamente en el suroeste, en Pedernales. Este sistema atmosférico continúa desplazándose hacia el oeste y el campo nuboso ahora está afectando al suroeste del territorio nacional. Mucha atención porque hacia esas zonas estarían desarrollándose precipitaciones de importancia en las próximas dos a cuatro horas. Y esto será posible porque los campos nubosos de este sistema atmosférico seguirán todavía estacionario al sur, suroeste de República Dominicana. El centro va delante de toda esta nubosidad. Ahora tenemos un núcleo nuboso en desarrollo hacia el este del país, también acercándose hacia el noreste. Pero por supuesto que será la zona sur y suroeste las que reciban las mayores precipitaciones en las próximas horas. Y hay posibilidad de algunas inundaciones durante las próximas 24 horas en sentido general. Esto por las lluvias que ha dejado este sistema atmosférico. Y también las que están en pronóstico para esta tarde y también para esta noche en gran parte del territorio nacional. Pero sobre todo hacia el sur y suroeste del país. También hacia la cordillera central estarán registrándose más precipitaciones. Y esta tarde y esta noche el incremento será más notorio por el paso de este sistema atmosférico. Y también los núcleos nubosos que encontrarán condiciones favorables para desarrollarse y provocar estas precipitaciones. Mucha atención porque el potencial de crecida de ríos y cañadas está vigente para el sur, suroeste. También hacia el sureste de República Dominicana. Posteriormente este sistema atmosférico estará desplazándose sobre Haití. Y más adelante ya para mañana tiene una alta probabilidad de volver a convertirse en una tormenta tropical. De volver a reintensificarse cuando esté navegando en aguas del Mar Caribe. Una zona que está muy caliente hasta este momento. Y así seguiría con esta trayectoria muy cerca de Jamaica al sur de Cuba. Posiblemente para desplazarse hacia el Golfo de México. Pero los suelos están saturados de agua en gran parte del país. Ha llovido desde la semana pasada en muchas localidades. Y es por esto que estamos llamando la atención a los residentes en zonas vulnerables. Ante la posibilidad de que se registren más inundaciones. Y también este potencial de desbordamiento de ríos y cañadas. Vamos a seguir con más informaciones. La lluvia se empieza a sentir en Barahona. Mientras las autoridades se preparan para recibir las fuertes lluvias y vientos... ...que se pronostica por el paso de este fenómeno atmosférico.